hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá hoy estamos ya en un día una tarde una tarde nublada ya de lluvia pues hoy tengo el gusto de tener a doña hoy cocinando comida por segunda vez por segunda vez segunda tercera allá y luego cocinamos así tengo buena memoria estoy patinando estoy patinando pues hoy vamos a tener la dicha de comer manzanillas en conserva no las vamos a vaciar directo ala estas manzanillas cuando fui a zumpango también había un árbol donde mi hermana y pasé cortando manzanillas al día de que de todo traje yo ese día con todo jalo yo entonces pues aquí con doña odi decidimos prepararnos una deliciosa conserva de manzanillas y ahorita pues ya tenemos el agua hirviendo vamos a apagarlas por unos tres minutos cuatro minutos para que comience para que se nos haga fácil la pelada de doña odi de que los vamos a poner allá quédese saludando usted ayuda a mi público la buena de parte doña dina quiere que yo la salude va pero bueno por lo mismo va saludando a toda mi gente verdaderamente que me conoce y que verdaderamente yo yo mi gente yo digo mi gente porque verdaderamente sin estas personas yo no hubiera podido hacer nada pero gracias a dios aquí me tienen que siempre a les cuento que llegando vengo de patulul voy a celebrar 15 años allá siempre compro mi trabajo y todo y mire aquí caigo recuerdo todavía hay que recuerdo con razón anda mera y entonces casi llegando vengo y ella me voy a hablar vaya está bien le digo yo me gusta me gusta la cocina me gusta andar ahumando ya está ahumada ya está ahumada y gracias a dios pues me ha salido bastante trabajito el viernes voy a estar en la colonia cocinando tamales el sábado me voy para la nueva a cocinar guisado y así es de que gracias a dios que ahorita va a estar de gira ahorita estoy de gira ahorita estoy de gira yo parezco los tigres del norte jajajaja que los tigres del norte se van y todo y si se dan cuenta yo soy pura tigre también porque me encanta la música los tigres del norte ah me encanta yo soy pura tigra jajajaja hechas y una cantadita jajajaja hechas y una cantadita jajajaja soy pura tigra le digo yo me encanta los tigres del norte ellos son mis mis cantantes favoritos ah pero por eso queremos escuchar allá igual allá deben de querer escuchar una cantadita a ver una cantadita jajaja este la que me encanta o sea que dice pero maría ay qué bonito es tu nombre hombre no más te miro y me dan ganas de llorar tú eres la flor que trasciendes junto a mí no se me olvida tu nombre maría no me vayas abandonar abandonar pero no se llama maría se llama dina jajajaja jajajaja para mis tigres jajaja hasta hoy la oigo yo cantar canto cuando la oigo yo cantar pero ni en la iglesia la oigo yo cantando canto en la iglesia canto en la iglesia canto en la iglesia pero también le gustan los tigres me gusta la música de los tigres pero así músicas bonitas ahora esas músicas feas no me gustan no me gustan no me gustan no me gustan por otra cosa porque maría es el nombre de la madre de nuestro jesús entonces por eso yo elijo y me encanta el nombre de maría por eso dicen no me vayas a abandonar o sea que no o sea que tiene una especialidad entonces eso es lo que me gusta porque mienta amarilla y a mí me gusta a mí me gusta la de no es que yo la cante porque yo honestamente no la canto pero a veces como ya vio que uno donde quiera peca voy para allá o voy para acá y ahí hay donde quiera tienditas donde venden corba entonces ahí tienen las músicas y me encanta la machaca me decía la machaca y la machaca me dice que no más no no ay no sé cómo yo no la sé cantar pero dice esa muchacha linda de chihuahua creo me regaló la machaca eso me gusta cómo me gusta oír esa canción pero yo si no la canto no no la canto yo si me gusta por eso mismo que le digo no porque lo que tiene un significado ajá y ese es lo que me encanta pero ya deje a sus tigres del norte porque ya la manzanilla ya se van a pasar aquí está la escurridor ya la vamos a echar ahorita las vamos a la sacando creo que ya doña abuela las vamos a sacar para ver ya ya pelin ya así queda bueno ya tenemos acá la canela le vamos a poner esto de canela ya el agua está hirviendo vamos a colocarle también unos ay le voy a echar pimienta seca pimienta de castilla ajá pero acá tengo mezcadito vamos a colocarle unas dos dos clavitos o tres tres para que nos de un poquito más de saborcito ahí está le puse dos pimientas gordas también bueno vamos a colocar acá esto y vamos a colocarle una libra de azúcar cree que nos alcance unión no creo porque tiene que salir una mielita bien inmielada ajá le vamos a colocar esto pero eso es de un jugote en miel o manzanilla sin miel manzanilla sin miel y aquí ya están peladitas a como las estábamos haciendo que miren le sacamos todo el pellejito cuesta doña cuesta pero lo hicimos bueno le voy a colocar unas gotitas un taponcito de colorante vegetal para que nos quede amarillito no llenó creo yo ahí si bueno vamos a colocar es como una tapita la que le coloque y vamos a moverle a ver enfoca acá entonces eh acá está ya amarillito esto ya está ya comenzó a hervir y que suelte su saborcito y es de que vamos a agregar esto doña Oli vamos a que detenga la azaga porque a mí me da miedo nos podemos quemar chamuscar ahí está bueno ahora vean como nos quedaron acá ya el colorcito cambio pues le colocamos una o sea que aquí se hace comida se hace miel que ella hace de todo un poco aquí se hacen arreglos se hace a de todo lo que venga lo que venga hasta retocan por son jajaja jajaja bueno vamos a colocarle también unos jocotillos porque queremos que lleve jocote es una es una ehh una mezcla eh y quedan muy ricos los jocotitos ahí también todo esto ya está lavadito bueno, ahora vamos a mezclar y vean como nos quedó acá como se ve aquí, cocote y manzanilla esto va a quedar riquísimo ahí tiene que herver bien para que vaya poniéndose suavecito las manzanillas que Dina, ¿se acuerda de que en las posadas antes, esas cosas podían, estas manzanillas miren, estas las podían le metían una aguja con un hilo y hacían los cordones entonces en las posadas o en los nacimientos de los niños los niños el niño Dios que le decimos nosotros los católicos entonces así se ponía todo eso era el adorno como ahora ponen las lucecitas en ese tiempo no había no había esa tecnología entonces la manzanilla lucía en todo eso de ahí con los cordones de pino así es cierto también eso sí ponían pino ponían eso y mira qué bonito o sea mira y a mí me gustaba acercarme a los nacimientos para palanquearme una de esas para palanquearse una manzanilla para palanquearme una manzanilla ya me iba contenta que había agarrado una manzanilla y así se la comía así, sí, así son ricas son ricas ajá son bien dulcitas y eso miren ahora después de adorno se pueden hacer sí ajá y casi van apareciendo en las fechas de en estos tiempos en estos tiempos porque cada tiempo tiene su tradición y tiene su fruta y tiene su fruta ajá porque eso se agarran de adorno se agarran de cualquier cosa de cualquier cosa y ahí están ahí están las manzanillas las manzanillas hay otro y todo ahí en esta época igual para el día de semana santa a la semana santa el pescado ajá la sandía este lo que es el pan hay otra frutita que yo hago pero yo yo hago una fruta el garbanzo ah el garbanzo con fruta también con fruta con fruta el garbanzo y el curtido también curtido pero solo pescado borrado frijol blanco o sea que todo tiene su tradición todo 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 tiene su tradición sí es cierto y ahí estamos pues vamos a a esperar a que esto herva y ya después va a beberla y luego le vamos a mostrar bueno amigos ya disfrutando con doña Odi de la mermelada que hicimos las manzanillas ay esto está riquísimo a mí me encantan las manzanillas a mí todo me gusta está rico pero está caliente los jocotes los jocotes y las manzanillas ah es que las manzanillas son ricas para doña Odi son riquísimas son riquísimas bueno yo creo que allá antojamos a la pobrecita de gente que está bien ay sí lástima grande que no se les puede convidar con un siquiera con una manzanilla pero al menos ellas se dan cuenta lo que se se trabaja aquí en Guatemala ¿verdad? porque en otros países no si lo hace si hay yo pienso que si si hay tiene tanta semillita doña Odi si si hay pero está calientito pero está rico pero está rico esto ya lo pongo a la refri y que se enfríe porque así frío así frío es más rico porque se pone como congeladito como más durito es delicioso es frío bueno pues ya compartimos con nuestras queridas señoras ahí que siempre me ven las deliciosas manzanillas con focote aquí hay un focotillo está rico pero está caliente si está caliente ajá está rico delicioso es una delicia de conser vamos a este arbolito de manzanillas está allá en la casa de mi hermana de Vicky y fue allá donde yo vi ese arbolito pero lleno lleno de manzanillas y yo Vicky regalame y dice a mover el palo y caían como que era lluvia y por eso traje una enorme bolsa y también las piñitas ¿cómo le dice usted a eso? ¿a cuáles? a lo que yo hice el arreglo navideño de piñitas de piñitas chompipitos le digo yo es que son puros chompipitos de esos chompipitos bailando el pavito están bailando hacen su colita así se mira yo así le digo chompipitos chompipitos no es por eso ¿dónde están los chompipitos? le digo no sé ahí se me viene de la mente se me figura doña Dina tan bonito sus chompipitos y me quedo yo ¿dónde el chompipito? ¿qué dice? son las semillas de pino semillas de pino que si se puede elaborar se pueden hacer bastantes manualidades adornos ahí tiene ella ya su adorno y así lo único que solo lo miro y no me dice lleve no le digo que se lo lleve si usted solo jocote me da solo jocote y manzanilla le doy esperando que se enfríen porque están calientitos bueno amigos muchísimas gracias por estar siempre acá en el canal de recetas de mi mamá y les dejamos un abrazo enorme enorme y con mucho cariño para todos así es de que bendiciones y nos vemos en un próximo video adiós